NOS DOS ÚLTIMOS AÑOS VENDIENDO MUCHOS SOS TEMAS DE LOS MAR REPRODUCIDOS DE LAS PLATAFORMAS MUSICALES. ¡Ya! ¡PLATAFORMAS! Pero normalmente está en la polémica, te cuento. Enrique Iglesia, ¿por qué? Porque parece que no tenía muchas ganas de cantar en vivo un día, o no sé si alguna vez canté en vivo la verdad, debo ser honesta. Entonces, estaba haciendo playback. ¿Cómo playback? ¿Un concierto? En un evento en Francia, muy grande, muy importante. Entonces, él iba por acá y la canción por allá, más o menos. No te puedo creer. Entonces, como que suena y vos tratás de doblar a ver la canción. ¿Esto está dónde fue? En Francia. ¿Pero qué? ¿Qué premiación? En los Music Awards de Francia. ¡Ah! ¡Ya! ¡Perfecto! Pero es que ya muchas personas especulaban sobre este artista que no canta en vivo. ¿Qué pasó? ¿Por qué la pista iba por un lado y por él y por otro? Vamos a escuchar. A ver. Enrique Iglesias hace bochornoso playback. ¡Otra vez! Nuevamente, el flaquito de la eterna cachucha se ha convertido en el centro de burlas y críticas debido a la presentación que realizó en los NRJ Music Awards en Cannes, Francia. En donde era evidente que realizaba playback, al punto que el cantante optó por alejarse del micrófono, levantar los brazos y dejar correr el tema que ya tenía su voz pregrabada. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy y llamo. Bailamos hasta la que, hasta que duela lo que... ¡Ay, Enrique! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Enrique! ¿Qué vamos a hacer con vos? Eso que tanto tienen que cuidar los artistas quedó expuesto de la peor forma en el escenario. Ya que den evidencia, ahora mejor hagámoslo nomás como... Levantó los bracitos como que ya haciendo ya todo el mundo está feliz. Esto ya se me estuvo de las manos. Dale volumen a la primera partecita y empieza como a que desentonarse, ¿no? Un rincón, mira. Ajá, escucha. Enrique Iglesias. ¿Sabes qué pasa? Uno, digamos que ya tiene experiencia en el canto. Claro, yo, yo que... ¡Ay, ey! Su, su... ¡Encante! Su Inies... ¿Su qué? Estaba fallando. Su Inies... ¿Qué es el Inies? El audífono. El Inies, amiga. El Inies. El audífono por donde él recibe su voz. Él se le cuenta. Ahí algo está pasando, dice, porque se agarra el oído. ¿Qué se llama eso? Inies. No, el Inies, amiga, es una zona sumamente privada. Una zona que no está ni entre... Es un audífono, para hacerlo más fácil, es un audífono a través del cual ellos pueden escuchar la música que deberían estar cantando, imitando. Oye, la tuti, y empieza a pararse el hombre porque vio que la pista iba por un lado o por el otro y era como que desentonaba de rato. Claro. Que cuando llegó el corito dijo, ya me fui a la este y mira, empieza... Esa es la parte del coro, escuchá. Bueno, dijo lo mismo el baile. Claro, yo meneo las caderas que nadie se resiste, dijo. Micrófono, ¿para qué te quiero más o menos? La típica, ¿no ves? No es la primera vez que le va a... Pobre Enrique. Pero ahí queda claro quiénes pueden cantar en vivo y quiénes... Por supuesto que sí. Yo que he sido cantante, digamos, que tengo mi disco, que tengo mi hit, ¿no es cierto? Una canción, una. Exacto. Hay artistas que tienen una, ahí está el otro, muchacho, el... Vos no me acuerdo sus nombres. Pero es así, pues, no es así. O sea, tenés que ser... Y con esta música... ¿Verdad? Toda la mejor Angélica que Enrique Iglesias. ¡Qué bárbaro! Con esta música ya volvemos en Semena Revista.